¿Quién sabe, verdad? Hasta ahora no lo hemos descubierto. ¿Por qué será que las queremos tanto? No sé, pero es una comedia argentina, la cual está muy bien escrita, porque todos los argentinos... No es que los mexicanos no sean grandes escritores, hay muchos grandes escritores, pero los argentinos tienen la cualidad de que van mucho con el psicólogo. Todos, casi todos, van con el psicólogo. Entonces sus obras que hacen, que las escriben, yo he hecho tres obras argentinas, La Fiaca, Nunca Más Una Sola Mujer, y ahora esta obra, ¿por qué será que las queremos tanto? Entonces hablan de muchas verdades que pasan en la vida. Y la gente cuando nos va a ver, se siente muy a gusto, muy bien, porque todo lo que platicamos les ha pasado a ellos, todo lo que platicamos, todo lo que se dice en la obra. Entonces, ¿por qué será que las queremos tanto? Hablamos de las mujeres, hablamos de las mujeres, entran las hijas, la madre, la suegra, entra toda la familia. Entonces se habla de todas las mujeres. Y entonces decimos muchas cosas verdaderas. Pero da la casualidad que en esta obra, al final, Luis de Alba tiene un monólogo muy bonito, muy bien escrito, que nos salva de todo lo que dijimos en la obra de las mujeres. y nos pone en que la verdad, la mujer es lo más maravilloso que hay en la vida, porque nacimos de ellas, estuvimos con ellas. Yo en mi casa cuando era chico viví con tres mujeres, no había hombres. Entonces por eso conozco muy bien a las mujeres y sé lo que les pasa. Entonces es una obra donde la van a pasar bien nosotros y el público. Yo, para mí es un honor trabajar con ellos, porque yo, cuando empecé mi carrera, empecé trabajando con Luis de Alba y con Alejandro Suárez. Ahorita veníamos platicando de eso hace muchísimos años. Entonces, la obra es una obra que se puede asistir toda la familia, porque nosotros somos una generación en donde si decimos una grosería, está perfectamente justificada. Pero la obra es un divertimento y es una cuestión distinta a lo que cada uno de nosotros representamos. Porque estamos actuando una obra con toda la calidad y yo creo que la gente se va a divertir, pero también va a pensar. Entonces, como dice Alejandro, pues todos nosotros ya tenemos muchos años en esto. Yo también estoy a punto de cumplir 54 años en la carrera. El más bisoño de nosotros es César Bono, que tiene 72 años. Entonces imagínate que todos nosotros hemos tenido una trayectoria y una carrera muy larga. Y entonces nosotros nos presentamos con dos columnas muy importantes. Una, el respeto al público. Y otra, el tratar de que la gente salga contenta con nuestra experiencia, porque se puede decir que en esta obra el más chimuelo más carrieles. Lo más importante, lo más importante es que para nosotros lo más respetable es el público, porque nosotros sin el público no somos nada. Por eso tenemos mucho respeto por el público y por un público tan importante como es el de Tijuana, la frontera más grande del mundo, con muchos conflictos, pero también con muchos aciertos. Y el valor verdadero de Tijuana, el gran valor de Tijuana, es la gente. Así que los invitamos con todo el corazón. Ya saben que aquí viven y no pagan renta condenadotes. O sea, canela para su té, arroz para los chinos, calor. Ya me volviste a dar con por qué será que las queremos tanto. O sea, canela para su té, arroz para su té.